Haciendo clic en Me Gusta, pasás a formar parte de nuestra comunidad, la comunidad de todo lo que pasa en Facebook. Podés interactuar con nosotros, formá parte de nuestra comunidad en Facebook. Podés opinar, podés de alguna manera también participar comentando nuestras publicaciones, cada una de nuestras publicaciones. La comunidad de todo lo que pasa, nuestro programa por Canal 13 de Santa Fe. Todo lo que pasa. ¡Gracias!